La segunda epístola a los Corintios es una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. En esta carta, Pablo se enfrenta a varios desafíos, incluyendo críticas a su autoridad y su estilo de liderazgo apostólico. Los capítulos del 10 al 13 de esta epístola contienen una defensa personal por parte de Pablo. En 2 Corintios 10, en los versos 1 al 18, Pablo enfatiza defendiendo su autoridad apostólica, abordando las críticas que ha enfrentado en Corinto. Destaca que su guerra no es de acuerdo a la carne, sino espiritual. Pablo enfatiza la autoridad que le ha sido dada por Dios para edificar a la iglesia, no para destruirla. El pasaje continúa con Pablo hablando sobre no jactarse en exceso ni compararse con otros, sino enfocarse en la medida de fe y responsabilidad que Dios da. Pablo defiende su ministerio y destaca que su deseo es llevar el evangelio más allá de Corinto, sin gloriarse del trabajo de otros. Finalmente, Pablo advierte contra aquellos que se exaltan a sí mismos y se miden según sus propios estándares. En cambio, afirma que la verdadera aprobación viene del Señor.